Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo en el que quiero interpretar para ustedes un arreglo que he hecho para guitarra sobre un preludio para piano de Claude Debussy que se llama La Fille Cheveux de L'Anne, en inglés conocida como The Girl with the Flaxen Hair, que en español significa La Chica de los Cabellos Dorados. Debussy escribió varios libros de preludios y este es el octavo del primer libro. Lleva este título porque se inspiró en un poema escrito por Lecom de Lille, un poeta francés, que hablaba de una chica que cantaba con una voz preciosa, con un pelo de lino que brillaba al sol, en verano, en una tarde cálida, y describía un ambiente agradable en el que sientes como los rayos del sol te tuestan la piel. ¿Y en quién estaría pensando Claude Debussy cuando leyó este poema de amor que le inspiró a componer esta preciosa pieza? Bueno, pues Debussy estaba perdidamente enamorado con 22 años de una muchacha que la conocían como Madame Basnier. Ella tenía 30 años, era cantante, soprano, tenía los ojos verdes y una voz que decían que era como de un ruiseñor, de lo bien que cantaría. Pero ella ya tenía dos niños y a ella nunca se le pasó por la cabeza abandonar a su marido, así que lo suyo fue un amor imposible. Y Debussy con esta pieza lo que consigue es crear ese ambiente, a través de escalas que no eran tradicionales hasta entonces, como por ejemplo las escalas pentatónicas, que son bastante brillantes. En lugar de hacer escalas mayores, que tienen 7 notas, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Se, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, pues hace escalas pentatónicas, que tienen 5 notas. Do, Re, Mi, Sol, La, Do, La, Sol, Mi, Re, Do, Ahí es donde establece la melodía. Además, hasta esta fecha no se utilizaban estos acordes extendidos, con novena, sexta, séptima mayores y otras muchas tensiones, que lo que hacían era darle color a la armonía. Por ejemplo, en esta parte de la pieza... El del que cae en un Re novena, además de mucha ambigüedad tonal. No sabes en qué tónica estás. Está cambiando constantemente, te está llevando de una armonía a otra con constantes modulaciones. Y eso provoca un efecto de ensoñación en el oyente. Por estas cuestiones, Debussy es considerado por muchos el primer impresionista. Aunque él odiaba que lo llamaran impresionista. Y ustedes diréis, bueno, ¿y qué es exactamente ser impresionista? El impresionismo era una palabra que se usaba para definir la pintura. El pintor Claude Monet empezó a cambiar su estilo de pintura e hizo un cuadro en concreto al que llamó Impresión, Sol naciente. Y expuso junto con otros artistas que estaban cambiando el estilo de pintura porque era una época en la que los pintores habían alcanzado tal grado de virtuosismo que los cuadros ya parecían fotos. Y se empezaron a fabricar además las primeras cámaras de fotos. Por lo que ya para conseguir ese grado de perfección de la foto, solamente hacía falta la cámara. Los pintores entonces empezaron a cambiar su mirada, a querer mostrar otro tipo de narrativa con sus cuadros, otro tipo de mensaje, de perspectivas y de visión sobre las cosas. Porque a pesar de que todos vivimos en la misma realidad, cada uno la sentimos de forma diferente y podemos aportar diferentes matices. Hay que tener en cuenta que en aquella época los críticos destrozaban las carreras de los artistas si querían. Escribían en los periódicos que eran un entretenimiento fundamental para la sociedad, ya que no había televisión. Así que las críticas que hacían eran muy importantes para la gente. Pues bien, al crítico no le gustó el cuadro. Se había levantado aquel día con el pie izquierdo y dijo yo a este lo fundo con la crítica. Y escribió una crítica súper cruel a ese nuevo estilo, a esa nueva forma de pintar por la que se insinuaban las ideas, se insinuaban las formas, no eran pinceladas sutiles sino manchurrones. Se experimentaba con el color, se saltaban las reglas. Y claro, a la sociedad no le suele gustar que te salten las reglas. Y fue súper cruel y se rió de él y de todos los artistas que pintaban como él, llamándolos tal y como Monet había nombrado a su cuadro, impresionistas. Y como ha pasado a lo largo de la historia con muchos adjetivos perspectivos, los colectivos que han sido menospreciados le han dado la vuelta a la tortilla y han usado el insulto como nombre para sentirse esta vez orgullosos y nombrarse a sí mismos los impresionistas. Este es uno de los movimientos, bajo mi punto de vista, más bonitos del arte. Ellos buscaban plasmar un instante, lo efímero, la luz que no es la misma a diferentes horas del día. Y esto en la música lo conseguían a través de escalas que se alejaban de lo tradicional hasta aquel momento. Las escalas griegas, la dórica, jónica, eólica, que le daban otro color a la música. Espero que os guste mi arreglo. He tratado de hacer que brille esta música en la guitarra como si hubiese sido escrita para ella, con diferentes técnicas como los armónicos, los rajeros, la melodía acompañada, los arpegios y mucho más. Si quieres aprender a interpretarlo puedes hacerlo con mis partituras y tablaturas en paolarmosín.com. Son muy cómodas de leer y de aprender porque incluyo mis digitaciones, símbolos con las posiciones de los acordes de la mano izquierda y otras muchas indicaciones. Y las descargas en PDF para leerlas en tus dispositivos o imprimirlas cuando quieras. Espero que te guste mucho este vídeo. Si es así puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, quién es tu pintor o tu compositor impresionista favorito y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.